Hace algunos años tuve una experiencia muy dura en una congregación Un miembro de la junta por cierta circunstancia de la vida Se puso en contra de nuestra administración en un momento para otro Por una cosa tonta Que nuestro niño Cristian Tocaba la batería y el decía que ya tenía que ser bautizado para que pudiera tocar Y eso formó un problema serio por eso Y se empecinó Prácticamente eso le llevó, la actitud de él le llevó hasta pedir reunión con los hermanos y todo Y un día de tanto que molestó y de tanto esto Pues yo le hice su reunión Yo estaba aprendiendo a ser pastor Eso hace como unos 20 años, 25 años Y en la reunión todos lo dejaron solo Con su argumento Y eso le dolió mucho más Pero yo le dije, eso era lo que yo no quería Y recuerdo que un día en una escuela dominical Estaba visitado ese día por un pastor Por allá de Pasto Y ese día Yo pasé a mi esposa a dirigir unas alabanzas Y su ira fue tan dura Que se paró de la silla Todavía estaba en la junta Se paró de la silla Prácticamente a castigar a mi esposa A pegarle Y una anciana se le interpuso en el camino Y le dijo, hay poder en Jesús Y el hombre temblando se sentó Yo le pedí perdón muchas veces Luego se convirtió en una persona que se burlaba De lo que hablábamos y predicábamos En el mismo culto Antes de ser trasladados Hablé con él Le pedí, le rogué que me perdonara Por la forma pues que tal vez Él creyó no había sido lo mejor tratado El problema, el caso Nunca me perdonó Me despedí Y pasaron muchos años Pero yo no tenía paz Un alma vale mucho Pero mucho Y yo no tenía paz Un día en una convención me lo encontré Iba comiendo unos mamosillos Y yo me la acerqué y le dije Por el nombre Regáleme un mamosillo Y hablemos Perdonémonos Y me dejó Con las manos estiradas Después supe que se había apartado Hasta allá lo llevó el problema Un día pasó por la oficina Yo estaba en la ventana Como a las ocho y media Nueve de la mañana Y pasó Yo estaba Siendo supervisora Ahí en el distrito de Bogotá Y pasó con su esposa Y yo me bajé a toda Y dije Este es el día Y bajé corriendo Y lo alcancé Lo saludé Y me dejó con la mano estirada Yo no tenía paz Es que nosotros Estamos tratando con seres humanos Y si Dios ha tenido Tanta paciencia con nosotros ¿Por qué no tenerla con el otro? Tampoco se pudo Pero hace cinco años Me llamó su propia hermana A quien yo había bautizado En esa congregación Y me dijo Hermano Héctor ¿Puedo orar por mi hermano? Está muriendo en una clínica ¿Puedo orar por él? Y le dije Claro que sí ¿Irías a la clínica? Y le dije Bueno ¿Él está consciente o inconsciente? Pero está en cuidados intensivos Y está muriendo Y le dije No va a morir Él y yo Tenemos una cuenta pendiente Yo voy a orar por él Pero cuando despierte Me avisa Y yo voy a ir hasta allá Como a los tres o cuatro días Me llamó y dijo Hermano Héctor Se recuperó Ya está en una habitación Y de una vez me fui con mi esposa A la que él quiso pegarle un día Y me fui con él Con ella Estaba en una cama En la habitación Mi esposa entró por un lado Y yo entré por el otro Y yo me acerqué aquí Llegué primero Me agaché Y le di un beso en la frente Y le dije Estoy feliz de verlo recuperado Dios Tenía que esperar este momento Porque usted y yo Tenemos algo por arreglar Y aquí estoy otra vez Para que me perdone Pero sabe que nos lleva hasta allá El amor Si no hay amor por el ser humano No hay nada A mi esposa le tomó la mano Y se la besó más de veinte veces Así rapidito Nos perdonamos ¿Cuántas cosas no ha hecho Dios Con nosotros Que siendo infieles Él permanece fiel Yo quiero hoy Que los pescadores Que están aquí conmigo Salgamos con un nuevo corazón De este lugar Yo sé que les han dado herramientas Durante toda esta semana Les han dicho muchas cosas Pero yo quiero esta tarde Que sea Dios mismo El que nos cambie el corazón Si eso cambia Estoy seguro Nuestros templos Se van a llenar De almas No va a ser mucho trabajo Aceptar una invitación Para ir a evangelizar Solo si Dios nos cambia el corazón Aceptar una invitación Aceptar una invitación Hasta la invitación Que sea Dios mismo